O sea que todo lo que es los manuales han tenido que adaptarse a este nuevo lector más interactivo, con menos paciencia, que hay que retenerlo en la página, retenerlo en la computadora. Entonces todo esto está ya también pensado en estos nuevos libros. Por eso si uno mira un libro de hace 20 años con uno de ahora, son totalmente diferentes. Bueno, y me parece que el docente también se va a tener que adaptar a esta nueva forma de enseñar. Exactamente, y lo que tienen estos libros son libros específicos para el docente. Entonces, por ejemplo, viene un libro de matemática para el chico y uno aparte para el docente, para ayudarlo con todas las actividades y todo lo que debe darle a ese chico. También para el docente hay guías interactivas en internet para bajarse a actividades, para ver cómo pueden dar los libros. También están incorporados a esta nueva manera de enseñar y de mostrar los contenidos. Bueno, me parece que estamos entrando en un mundo maravilloso que es la lectura y que ojalá que prenda, ¿no? Ojalá que prenda. Y este año es particular también desde el punto de vista de la literatura porque es el Bicentenario de la Revolución de la Independencia, el 9 de julio de 1816. Así que también hay novedades para todo lo que es novelas ambientadas en esa época. Todos los autores, Adela Vash, Mario Méndez, Liliana Sineto, Laura Ávila, Franco Baccarini, todos han escrito para diferentes editoriales cuentos ficcionalizados relacionados con la historia. Y las editoriales sacan colecciones enteras dedicadas a esa fecha. Esto ya ocurrió cuando fue la Revolución de Mayo, el Bicentenario de 1810. Ya hubo colecciones específicas. Ahora pasa lo mismo con esta fecha tan importante y también con los Juegos Olímpicos. Como hay Juegos Olímpicos en Río, también la literatura está recreando novelas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, con la historia de los Juegos Olímpicos y demás. Bueno, realmente un mundo maravilloso para este 2016, donde creo que los chicos no se van a negar de comenzar a leer, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, tenemos todo lo que es novedades y cómo va cambiando la literatura y la forma de mostrar los contenidos es apasionante. ¿Vas a seguir, Valeria, recorriendo las escuelas? Sí, por supuesto, con panza, con todo. Ahí vamos. ¿Vas a acompañar este año? Voy a acompañar con gente que me va a ayudar para llevar los libros y demás, pero sí, por supuesto.